Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo un video muy especial. Es de tarot interactivo. Es decir que tú escoges tus cartas. Hoy se trata de escoge tus cartas y conoce qué te depara el futuro cercano. ¿Qué va a ocurrir en un futuro cercano? Muy, muy cercano. Próximamente, puede ser en días, en muy pocos meses. Eso es lo que vamos a hacer. ¿No te parece fascinante, espectacular, verdad? Para ello tú vas a escoger un grupo de cartas. El grupo de cartas número 1, el grupo de cartas número 2 o el grupo de cartas número 3. Y ya vamos a empezar. Pero antes, recuerda apoyarme muchísimo suscribiéndote gratis a mi canal, haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Recuerda también hacerle clic a la campanita porque esa es la que te avisa cuando un video nuevo de Universo Psíquico ha llegado. Bueno, vamos a empezar. Muy bien, vamos a concentrarnos en este momento. Date tu tiempo, respira profundamente, conéctate con tus ángeles personales, con tu guía espiritual, con tu yo superior para que te guíen a escoger el grupo de cartas que te va a contar sobre lo que te depara el futuro cercano. Entonces, relájate, concéntrate. Recuerda que aquí siempre, siempre estamos rodeadas, rodeados de seres de luz. Muchas manifestaciones se han dado aquí en los videos, en sus casas. Me han contado en las cajas de comentarios. Oh, no sería la excepción. Es por eso que antes de iniciar este video yo hice una meditación muy especial. También invoqué a los seres de luz para que nos guiaran en escoger el tarot. Primero que todo porque tengo una gran colección de tarot. Y las cartas que correspondían a cada una de las pirámides. Yo en este momento junto contigo voy a escoger mi grupo. Así que escojamos nuestro grupo de cartas ahora. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Muy bien, vamos a empezar. Está espectacular este video, me fascina. ¿Has escogido el grupo de cartas número uno? Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el futuro cercano. En este grupo de cartas hay tres cartas. De ellas tenemos, uff, qué cartas tan lindas. El rey de espadas. El dos de copas. Y el tres de copas. Muy bien. El rey de espadas es una carta que nos marca posibilidades laborales para ti cercanas. Entonces, por lo general, cuando nos marca un rey de esta magnitud, significa que una figura masculina va a ser la clave. Es decir, un hombre va a ser la clave de esa oportunidad laboral que te va a llegar. Bien sea porque él te recomienda, o bien sea porque de pronto es un familiar tuyo que te dice, oye, mira, hay esta oportunidad laboral, o sea, él va a ser la conexión. O puede ser también una persona que te ofrezca trabajo o ponga un aviso donde está buscando personas para trabajar con él. Es una persona mayor. Aquí se ve específicamente una persona que pasa de los 50 años. Esa oportunidad laboral que te llega a través de esta persona que representa al rey es una oportunidad perfecta para ti. Es lo que habías soñado. Te pongo un ejemplo. Si eres una persona que dices, ay, estoy buscando como trabajar online para no dejar mis nenés, mis bebecitos que están muy chiquilines y quisiera trabajar desde casa, así te va a llegar esa oportunidad. Tú dices, no, yo hace rato, después de pensar tantas cosas, he tenido tanto tiempo de estar conmigo y saber qué es lo que quiero, quisiera que me llegara esta oportunidad laboral, así llegará. Es esa oportunidad que te hace muy feliz, que no puedes creer que te pase, pero que claro que tú te la mereces. Trae el rey una espada que significa que ganarás. Es decir, puede ser que de pronto este trabajo tiene que ver con competir o que van a aplicar varias personas al mismo lugar, pero ese as te marca unas grandes posibilidades de ganar sobre tus competidores. Es como si esa oportunidad estuviera para ti. Ahora, mucha atención. ¿Quiénes trabajan? Si tú eres una persona que trabaja en una empresa y hace rato estás soñando con subir en un cargo o tener una posición como de liderazgo, el trono que está teniendo el rey de espadas te está diciendo que va a llegar esa oportunidad, así que lucha por ella porque se presenta una muy buena opción. Esta carta también nos está hablando de unos meses próximos de tranquilidad económica, pero porque tú buscas esa tranquilidad, porque el rey decide, se mueve y se activa, ¿verdad? Tú buscas las opciones, veo mucha creatividad en ti, como si hago esto y si hago aquello y gracias a ese esfuerzo que haces de crear, de inventar, de pensar en opciones, va a salir una que te va a hacer muy feliz y el equilibrio viene. Este tren significa muchas invitaciones, muchas invitaciones. Incluso la celebración de un acontecimiento muy, muy importante. El reencuentro de amistades también, pero en todo caso el motivo para celebrar, porque estas tres mujeres están ¡ay, qué alegría! ¿verdad? Motivos de alegría debido a acontecimientos importantes. Obviamente que dependiendo de las circunstancias que estés viviendo, puede ser un reencuentro online donde dicen nos vemos todos online a esta hora, ¿verdad? Puede ser un reencuentro de unas personas que hace rato no veías y de pronto te escriben en alguna de tus redes sociales y deciden encontrarse. No, está hermosa esta carta, está hermosa. Y también significa alegrías por triunfos, logros en trabajo en equipo. Entonces, si tú trabajas para una empresa, van a recibir una noticia, el grupo con el que trabajas, van a decir, ¡uy! Se equilibró la situación, ya no van a cerrar la empresa, o ¡uy! ¡guau! nos van a dar este apoyo económico, nos van a dar un incentivo, nos van a poner a el que haga más puntos, nos van a regalar algo. Entonces, sale como celebración y alegría alrededor tuyo. Y la carta del 2, esta carta por lo general marca matrimonio. O sea, cuando esta carta sale es porque te va a llegar matrimonio. Y ese matrimonio puede ser o que tú te vas a casar, porque es que matrimonio es matrimonio como tal, no que te proponen que te cases con la persona. Es que ya estoy preparando todo para mi boda. O que te invitan a un matrimonio, o que recibes la noticia de una persona que tú consideras de tu familia, o que sea específicamente de tu familia, que se case y recibe la noticia. El matrimonio ya está en el proceso, ¿verdad? Y sale mucha alegría en ese matrimonio. Cuando se vive en pareja, esta carta significa reconciliaciones. Así que si has estado un poco triste, porque las cosas no funcionan, no llegan a acuerdos, tienen diferencias, incluso no ha hablado de separarse, esta carta dice, se van a arreglar las cosas. Y para muy bien, es decir, pasan a una nueva etapa de la relación más madura, más de haber aprendido mutuamente de los errores, porque recuerda que cuando las cosas no funcionan, es un 50 y un 50. A veces podemos pensar, no, pero si yo soy perfecta, ¿qué más puede esperar él? O yo soy perfecto, ¿de qué se queja ella? Pero si no funciona, es porque no han llegado a un equilibrio. Y no se trata de que es que yo hice todo bien, y la otra persona hizo todo mal. Es que no hemos logrado entendernos, y llegar a negociar en un punto medio, donde yo cedo un poquito, y tú también cedes un poquito. Entonces ahí viene la comunión, el acuerdo, la alegría, porque veo que tienes mucho amor que dar todavía. Y mira qué regalo tan lindo. Allá en el fondo de la carta hay una casita. Si la relación se trabaja para arreglarla, resolver los conflictos, y seguir progresando, el regalo va a ser un bien material. Así que, aunque está lejana la casita, significa que no será en este futuro ya cercano, pero pueden recibir las primeras luces de esto que va a ocurrir, gracias a que en este trabajo presente de arreglar la relación, nos marca, se arregla. Es una carta muy bella. Muy buenas noticias a nivel de la medicina, de los doctores, porque también nos marca el símbolo de la medicina. Qué interesante esto, sobre todo en este momento, en el que estamos pasando por una crisis muy fuerte a nivel de la salud. ¿Verdad? Bueno, qué interesante esto. Nos recuerda que estamos tan en una simbiosis, estamos tan unidas y unidos, que aunque seamos un grupo de personas, que escojamos este grupo de cartas, a veces se pasan, se atraviesan mensajes para toda la humanidad. Qué hermoso. Muy bien. ¿Has escogido el grupo de cartas 2? Dos arcanos mayores. Estas son las cartas que le ha marcado a las personas que han elegido el grupo 2, la pirámide 2. El hierofante, un arcano mayor, número 5. El emperador, un arcano mayor, muy buena carta, número 4. Y el 7 de copasaje. ¡Qué cartas tan bellas! ¡Wow! Mira qué hermoso lo que nos depara el futuro cercano. El hierofante, que es la primera carta que nos marca, es justamente una especie de papa, una jerarquía espiritual muy grande. Eso significa que en este futuro cercano vas a recibir ayuda de arriba. en tu fe, esa fe que tú tienes. Si crees en Dios, llegas y sientes unos milagros que llegan de Dios tan hermosos. Si es tu fe en Jehová, en un ángel, en la Virgen, te va a responder de una manera hermosísima. Llega esa confirmación de tu fe gracias a milagros que van a ocurrir. Y esos milagros y esa ayuda divina se da en donde tú más lo necesites en este momento. Si tienes problemas económicos, ahí llegan directamente los milagros. Si tienes problemas en el amor, ahí te llegan los milagros. Si tienes un problema con un hijo, con una hija, con tu pareja, con un hermano, con una hermana, con un amigo, con una amiga, ya empezaron a visitarnos. Ahí te va a llegar el milagro. Vas a recibir ayuda de más de varias personas. Varias, no solo una. Está como esa jerarquía de la divinidad, esa espiritualidad más grande y luego envía a sus emisarios a través de las personas. Así que debes estar súper atenta, súper atento, porque no debes dejar escapar las oportunidades. Van a llegar, casi que te golpean a la puerta. Oye, mira, y sin siquiera tú buscarlo. Pero, las dos llaves que tiene el hierofante abajo, nos dice, tú también abre puertas, habla, pide, verbaliza, porque lograrás obtener lo que estás pensando en este futuro cercano, sobre todo en ese problema que te digo, que está ahorita en tu vida, que tú dices, ¿y ahora qué? Siento desesperación en algunas de las personas que han escogido esta carta, es decir, como si no hubiera salida. Y recuerda que siempre la hay. Estamos vivas, estamos vivos, y siempre la hay. Así que, dale permiso a la divinidad que se acerque a ti. A veces la divinidad, yo escucho a veces a las personas que no, pero es que como que Dios no se acuerda de mí, por allá de estar tan ocupado, ocupada, que no se acuerda de mí. Y yo siempre les digo, ¿hace cuánto tú no te acuerdas de la divinidad? Uh, hace rato que no voy a orar. No, yo casi nunca agradezco la comida que preparo a la hora del almuerzo, de la cena. Oh, la divinidad en el primer lugar. El amor, pues nos une a todas y a todos, porque si no fuera por el amor de la divinidad, ¿qué pasaría con los milagros, verdad? Son las mejores pruebas de amor que nos pueden llegar. El emperador es una carta muy bella. Salen excelentes oportunidades económicas para ti en un futuro muy cercano. O sea, estamos hablando de menos de seis meses. De hecho, el cuatro representa que incluso antes de cuatro oportunidades sólidas porque este rey tiene un trono que tiene varias características. Primero es súper sólido en piedra y segundo tiene unos carneros y los carneros representan la abundancia económica, ¿no? Fíjate que en épocas antiguas se hacían dibujos de cuernos llenos de oros y joyas preciosas. Eso es lo que significa. Mira, te van a llegar unas oportunidades económicas muy buenas y si tú eres una persona que con toda la conciencia o por lo que te dicen otras personas, has hecho cosas buenas en tu vida, has actuado con amor, nunca has engañado a nadie, siempre has hecho todo honestamente, eres una persona generosa, amorosa, fiel, fiel y muy responsable, y da lo mejor de ti, las bendiciones van a ser gigantes, las oportunidades van a ser gigantes. Y si no te has portado muy bien, llegan, pero bueno, a quienes más han dado, más se les darán, los que mejor se han portado, mejor se les llegarán las oportunidades. Y también, esta es una carta que nos marca puestos de liderazgo. Entonces, si tú tienes una carrera en la que tienes que, o eres una persona que es, por ejemplo, un administrador de empresas, un jefe de personal, un supervisor, muy buenas posibilidades para las personas que tienen ese tipo de profesiones de líderes, que quieren ser gerentes de un banco, o jefe de un hospital, o jefe de enfermeras, porque es una muy buena etapa para las personas que tienen este tipo de cargos. ¡Ay! Esta carta tan bella del siete de copas. Mira, este siete de copas tiene algo muy hermoso, y es que, cada copa, tiene algo hermoso, sabiduría, dinero, abundancia, objetos como un castillo, ¿verdad? los sueños que se hacen realidad. En el futuro cercano, tus sueños se hacen realidad. Obviamente que nosotros construimos los sueños durante nuestra vida, ¿verdad? No somos nosotros personas o nosotras personas que hemos construido el mismo sueño que cuando éramos niños. A veces llevamos un sueño toda nuestra vida, pero cuando niños tenemos un tipo de sueños. Por ejemplo, ¡ay! que ojalá y en Navidad me regalen esa muñeca que habla y canta. Pero hoy en día ya no tienes ese sueño, y tal vez te llegó en aquella época esa muñequita. Entonces, los sueños de ahora, o algún sueño que has venido construyendo hace un tiempo, se va a realizar, se va a dar como tú debes recibirlo. Porque a veces nosotros pensamos de una manera, pero la divinidad que es mucho más sabia, obviamente nos ve desde lejos y ve todo nuestro andar, escoge la mejor forma de como hemos de recibir ese sueño. Entonces, llega. Llegan esos sueños que se hacen realidad. Él está soñando en las nubes, pero las copas son la materialización de esos sueños. Muchas visitas estamos recibiendo. Pero ojalá vengan y se acerquen y nos acompañen para que puedan ustedes percibir así como estoy percibiendo ahora. ¡Qué lindo! Te ha marcado una etapa de buenas noticias, bien sea por esas oportunidades laborales, económicas, por esta opción de que la divinidad va a estar cerca de ti, y porque se realizan sueños. Ten fe, ten mucha fe. Las cosas sí van a cambiar. ¿Y para bien? Muy bien. ¿Has escogido el grupo de cartas tres? Vean. Para quienes han escogido el grupo de cartas tres, ¡guau! ¡Qué cartas tan hermosas también para ustedes! Las cartas que nos han marcado son el paje de copas, los enamorados y la fuerza. ¡Qué cartas tan bellas! ¡Tan bellas! ¡Hermosísimas! ¡Qué lindas! ¡Guau! La carta que tiene una fortaleza muy grande aquí, que también te salieron dos arcanos mayores, es los enamorados, que es un arcano mayor, el número seis. ¡Guau! Si hay algo, algo que se va a caracterizar en este futuro cercano, es el amor en todas sus expresiones. Vas a recibir mucho amor. Si no tienes pareja, llega una pareja nueva, linda, hermosa, el alma gemela, tal y como querías que te llegara. Si te sientes solo, sola, te empiezan a llamar tus familiares, tus amigas y amigos, te dan ánimo, te brindan ese calor, ese amor, ese calor de hogar que a veces necesitamos en los momentos difíciles. Demostraciones de amor por todos lados llegarán. Esta carta también representa el matrimonio, pero aquí sí yo veo propuestas, es decir, cuando le dan a uno la sorpresa, le dan el anillo de compromiso, la propuesta de matrimonio, que puede darse al siguiente año, o más adelante, según preparen todo lo relacionado con la festividad, relacionado con la celebración del matrimonio, pero es como la propuesta, la consolidación de la relación o pasar al siguiente nivel. Y si vives en pareja, eso significa que va a ser una etapa muy armónica. Obviamente que los dos deben trabajar por cultivar ese amor, ¿verdad? Recuerda, cada día hacer algo lindo que mantenga la pareja conquistada, no de nada por hecho, el amor hay que conquistarlo todos los días para que siempre crezca y no decrezca, no se acabe. Entonces, mira qué lindo, trabajando con el amor y dando mucho amor, las cosas se van a mantener muy sólidas. Llegarán tentaciones, porque detrás de ella está la serpiente, allí, pero recuerda, si las vences, esas tentaciones, si actúas con amor sobre el ser que amas, los regalos van a llegar inmensos para ti. Así como dice un refrán muy popular, no hagas a las demás personas lo que no te gustaría que te hagan a ti, no le rompas el corazón a nadie y nadie te lo romperá, no broken heart, no broken heart, eso es lo importante. Entonces, viene una etapa de abundancia en amor para ti, también las demostraciones de afectos familiares, por ejemplo, reconciliaciones o apariciones en tu vida de personas de la familia que hace rato ni hablabas con ellas, porque posiblemente tuvieron una diferencia o estaban muy perdidas, aparecen, entonces es como que lo más lindo que te va a pasar en este futuro cercano. La carta de la fuerza es una carta muy hermosa, porque es una carta que nos está hablando de una fortaleza que llega en ti, que representa varias cosas. Primero, crecimiento en tu autoestima. Me cuido, me amo, me doy lo mejor, me alimento bien, me consiento, me doy regalitos, me acerco de personas que tienen una vibración de amor, que me alejo de lo negativo, de los que rechazan, de los que son personas negativas, me alejo de todo eso, mantengo mi ambiente agradable, mi espacio limpio, me regalo cosas buenas y cuando estoy triste me autoanimo. Esa autoestima sube, hay un empoderamiento en ti, es como si la divinidad te regalara un toque, un regalo en este próximo futuro, en donde te dice, quiero mostrarte y quiero que veas todos los potenciales que tienes y de pronto te levantas una mañana y te miras al espejo y dices, pero cómo soy de hermosa, cómo soy de guapo, yo nunca me había visto así, yo criticándome tanto, pero si estoy completa, completo, qué lindo, qué ojos tan hermosos ahí en el espejo. Entonces empiezas a sentirte y mira que uno atrae la vibración, tú caminas por la calle como si fueras una reina o un rey y la gente te mira y te trata de la misma manera, pero un rey compasivo por supuesto no, sino se nota que te amas, como que la aura vibra, brilla, está súper limpia y también eso hace que, por ejemplo, cuando tú estés en una entrevista de trabajo y crees en ti, se nota, el cuerpo está como altivo, hablas de ti con naturalidad, no como esforzando o no escondiendo porque no crees en ti. No, pues sí, sí señora, sí, con altivez, confianza, wow, qué persona tan maravillosa soy. Entonces vas a darte cuenta de incluso algunos otros talentos que no tenías idea que tenías. Ay, pero yo también soy buena en hacer esto y van a surgir tantas ideas, va a haber un empoderamiento de tu ser. Este tiempo se va a caracterizar por la autoconfianza y el autosostenimiento, un gran deseo de tener independencia económica, decir, caramba, saber qué puedo hacer yo y si soy yo la persona que le trabajo a otras personas, van a surgir unas ideas que yo insisto vienen de la divinidad, es como si te las enviara. Prepárate mucho a recibir mensajes en los sueños, en las meditaciones, que llega de casualidad y ves pasar alguna imagen en la televisión o estás en la calle y ves algo que wow, eso me dio una idea, lleva contigo algo con que escribir o grábalo en la grabadora de voz, entonces grabas la idea porque la divinidad te va a enviar ideas y tienes una gran tendencia a crear un muy buen proyecto autosostenible que te dé entradas económicas gracias a ese talento que has descubierto, que tienes e incluso darle oportunidad en el futuro a otras personas que también tengan un trabajo gracias a ti, como cuando se contrata bien sea en freelance o hasta de pronto montes tu empresa, la fuerza es como llegar a ser una persona que le da energía a otras personas, que ayuda a otras, infinitas posibilidades se darán de ahí en adelante y recuerda manter tu energía llena de amor, de generosidad, ser una buena persona para que cada vez llegue más y más y más, se escala la bondad se escala también hacia la divinidad, el paje de copas en una carta también muy hermosa, este paje tiene en su mano una copa y de la copa sale un pescado, recuerda los textos sagrados como los pescados representan abundancia y muchas cosas espirituales hermosas, también ser bendecido, bendecida por la divinidad, pues esta carta te está diciendo que va a llegar a ti una persona, esta persona está entre los 30 y 45, está en ese rango de edad que te va a hacer una oferta, una propuesta, tú vas a quedar así, como no puedo creer que me haya elegido a mí entre tantas personas, a mí, llega con el pescado, es decir, como que te llega la abundancia a través de esa persona, insiste las cartas, en lo que tú más necesitas, que necesitas una abundancia de amor, llega el amor a tu vida, una persona que da tanto amor que tú te sientes que te empalagan de dulce de amor, que necesitas un trabajo, llega una persona que te da esa oportunidad, entonces te marca el apoyo, la llegada de esa oportunidad, pero la llegada de esa abundancia económica se debe a tu trabajo del pasado, vuelve, insiste las cartas en ese hecho, lo que has hecho bien ha traído esto, vale la pena seguirse portando bien, porque de alguna manera siento que hay momentos, debe haber alguna persona o algunas que eligieron esta carta, de que ha valido tanto que le he dado a esta persona, tan bien que me he portado con mis hijos, tan buen hijo que he sido y no me valoran, la divinidad no es desagradecida, todo lo contrario, es muy agradecida y ve lo que haces, por eso te va a traer este regalo, que carta ese pescado ahí, muy bella. Estas cartas del día de hoy han sido maravillosas, de verdad que nos han dado información muy valiosa de este futuro cercano, de lo que nos depara próximamente, por favor apóyeme regalándome un like y compartiendo este video con todo el mundo, en Twitter, en Facebook, en las redes sociales y recuerda que yo también tengo redes sociales para que me sigas, tengo Instagram, Facebook, Twitter, aquí en la caja de comentarios en la descripción te dejo todas mis redes sociales. A mis suscriptores muchísimas gracias por apoyar mi trabajo, gracias por hacer que se de esta comunidad de Universo Psíquico más y más y más. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!